Es tu sueño, la que tú deseas, tu preferida ¿Quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre que me mira y me domina? Eso es lo que ella le cantaba a él hace unos años Te voy a dar otra pista, tiene una mujer más joven que él Bueno, tenía, bueno, no sé si sigue con ella realmente ¿No sabes? Te doy otra pista, vivía en un apartamento en Bricol Y cuando lo votaron de su canal de YouTube donde él trabajaba Que decía que él era medio dueño y resultó expulsado de allí Se tuvo que ir a vivir a la pata Guau, pa loca, no sé por dónde es que vive A la pata, a la pata ¿Tienes idea de quién es? Bueno, te voy a dar otra pista Este fin de semana fue al concierto de Willy Chirino ¿No sabes? ¡Ferdinando! Ah no, Carlucho, perdón Carlucho, Carlucho Carlucho, ay Carlucho Carlucho está Que le tendríamos que poner Tiritantucho Porque está que no se puede quitar esos tirantes Porque toda la ropa se le cae Niño Que, oye, pon a Lili a que te haga mano Una fincita en los pantalones, hijo Es que se ve que Lili también lo ha abandonado Hasta Lili se ha aburrido de estos papelazos Miren lo que hizo Carlucho En el concierto de Willy Chirino este fin de semana Completamente ebrio O quizás Le hicieron Efectos secundarios Las pastillas de la alergia que se tomó Mire Para acá Daño de carrera Pero no, no, no Mata, mata, mata A ver Yo sé Yo sé que hay mucha gente importante aquí Pero yo nada más Soy cubano Como todos ustedes Siéntate ahora Siéntate tranquilo Siéntate que no me vas a poder pegar Tendría Tantas cosas para decir ahora Que no tengo Que no tengo cojones para decir Que suerte Pertenecer A la misma raza Que la de este ser humano Gracias Carlucho Gracias Carlucho Pobre Willy Dice Gracias Carlucho Tenía ganas de decirle Carlucho Tómate un café fuerte Carlucho Que nota tú tienes Carlucho Bueno Todo esto Para decir Que él se siente orgulloso De ser cubano Le jodió Le trató de joder El aniversario 50 A Willy Chirino Ay Willy Que paciencia tiene Willy Carlucho Si tú te hubieras encontrado Con los guardias Que le cayeron a piñazo A cativo Viejo Tú te imaginas Esto sí llevaba Que lo sacaran Arrastrado De la primera fila De ahí El concierto De Willy Chirino Ay la verdad Que hay Hay que llegar lejos Vaya Hay que sentirse Realmente muy mal Para hacer estos ridículos Una y otra vez Con ese nivel de borrachera Han visto a Carlucho En los gogó Con ese nivel de borrachera Han visto a Carlucho Haciendo el programa Con ese nivel de borrachera Está Carlucho Públicamente Pidiendo el micrófono En el concierto De Willy Chirino Ay pero si alguien Lo quiere Y lo conoce Que por favor Lo lleve para un rehab Pero la marihuana No Lucy Mi amor Esto no es marihuana No 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 Aquí hay Aquí hay mucho alcohol Vamos a decirlo así Aquí hay Mucho alcohol Mi vida Alcohol Solamente alcohol Porque yo lo veo ebrio Yo no lo veo Ni hyper Yo lo veo ebrio Yo lo veo completa Borrachito Como una uvita Ay Dios mío Carlucho Viejo Que pena Mira Carlucho 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 Ya tú estás Que necesitas Un H&H No 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 sé ¡Gracias!